cómo se encuentra fernando solar de salud te contamos todos los detalles el día de hoy en famous close up amigos nuestro querido fernando reaparece nuevamente en la pantalla chica y aunque todos desearíamos verlo nuevamente conduciendo un programa en esta ocasión lo hizo para ponernos al tanto de cómo está su salud en este preciso instante fernando solar tiene muchísimo tiempo luchando en contra de diferentes afecciones y en esta oportunidad no tiene nada que ver de lo que estamos viviendo en el 2020 pero sí algo que fernando viene arrastrando desde aproximadamente el 2018 él acabó con un cáncer en el 2019 sin embargo a mediados de este año pues tuvo una recaída con otra enfermedad directamente en el hígado fernando comenzó a bajar de peso y por esta razón tuvo que retirarse por completo de la pantalla chica y comenzar nuevos tratamientos sin embargo a pesar de esta dura lucha que él ha venido trayendo por fin hay un cambio y una mejoría dentro de toda esta situación fernando nos contó pues que acaba de subir unos cuantos kilitos y que eso lo hace demasiado feliz en el último mes subí 4 fíjate que es muy complicado subir de peso fernando solar pues en el momento que sale del programa donde él trabajaba como conductor prácticamente fue emitido un hospital para colocarle nuevos tratamientos y por supuesto estos fueron deteriorando poco a poco la salud como era una enfermedad directamente en el hígado puede subir de peso para él se le complica muchísimo sin embargo nos comenta que a pesar de que esta situación ha sido complicada lo ha logrado como un trabajo de hormiguita fernando también nos contó pues cómo ha sido todo este proceso así que escúchalo cuesta mucho porque son porciones de tantos gramos a tales horas tanto de proteína tanto de carlos tanto realmente es una situación muy complicada tanto para fernando como para su familia en el momento que él es ingresado nuevamente a un hospital en el 2019 fue aproximadamente como en diciembre y pues prácticamente él tuvo que dejar todas las celebraciones y entre ellas una cena con un pago de navidad junto a toda su familia ya que no era momento para celebrar y por supuesto todos estaban demasiado preocupados por lo que estaba atravesando fernando del solar sin embargo él nos cuenta en esta entrevista que congeló aquel pavo y que lo descongeló en julio de este año para poder celebrar la vida junto a sus seres queridos este año descongelé a mitad de año el pavo de navidad que lo íbamos a hacer aquí con toda la familia fernando a través de esta entrevista junto a sal el sol nos comentó que también cuando él estuvo atravesando esta dura situación una de las cosas que él más anhelaba y más soñaba era ir nuevamente a las playas era pisar nuevamente en la arena y por supuesto tomar el sol y justamente en este mes de octubre pudo hacerlo sin embargo se encontró con este huracán que estaba pasando por la ribera maya yo tenía ganas de volver a pisar descalzo la arena esa sensación del mar sobre la planta del pie Fernando se ha convertido en uno de los conductores más queridos por parte del público mexicano ya que constantemente con su carisma y con su personalidad se encarga de inyectarle diversión y alegría en todos los proyectos con los que él colabora sin embargo en este procedimiento tan duro de la enfermedad él llegó a un punto de prácticamente perder las esperanzas e incluso dejó un testamento donde estaba detallado todo lo que los familiares iban a obtener si él llegaba a fallecer gracias a dios fernando ahorita se encuentra muy lleno de salud y también más vivo que nunca me encantaría que le dejen un mensaje aquí en los comentarios a nuestro querido fernando del solar y por supuesto nos vemos en la próxima de famous club